¿Qué tal, amigas y amigos? Oigan, un reporte rápido de lo que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha estado tiltiendo hacia las zonas del sur de Estados Unidos, como ustedes pueden observar, de hecho, desde hoy, miren, ya se presentan fuertes tormentas en la zona de Carolinas y toda esta zona que ya van de salida, pero para el miércoles vuelven las condiciones otra vez muy fuertes a tormentas, granizo, tornados, incluso, según el reporte. Es una ola de lluvias fuertes, vientos y granizo que estará llegando al sur, sureste de Estados Unidos, donde, bueno, pues vendrán con mucha intensidad según el Servicio Meteorológico, ya por las mismas condiciones de falta de exceso de agua y de vientos fuertes, se han quedado sin luz eléctrica en esa zona, aproximadamente veinticuatro mil personas reportan sin luz, ¿no? Veinticuatro mil, bueno, pues, casas más bien que se quedan sin la luz eléctrica, esto solamente en esa zona de Alabama, pero hemos reportado recientes días que hay, bueno, pues, constantes, ya sea tormentas, trombas, o incluso en el caso de Estados Unidos, pues, ha habido tornados fuertes. Si se fijan en el tema de vientos, a partir del miércoles van a estar circulando vientos muy intensos, muy intensos desde prácticamente Arizona, Nuevo México, Texas, pero más fuerte en Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, toda esta zona, pues, va a tener potencial, potencial de tornados, incluyendo Texas, obviamente, así que atentos amigos que viven por ahí, el estado de Mississippi, Texas, Louisiana, son los tres estados que más potencial tienen de tornados, y también de inundaciones por las tormentas eléctricas, así que, pues, bueno, la misma agencia también dice que Georgia, Carolina del Sur, y toda esta zona más, más hacia el este, también podrían tener algunos formaciones de tornados, así que también atentos amigos que viven en esa región de los Estados Unidos, lo que se espera claramente, pues, es un un temporal, una serie temporales, como ellos han mencionado, es una ola de tormentas, una ola de tornados también, ¿no? O sea, viene, viene ahora sí que junto con pegado todo este asunto, vamos a ver cómo, cómo va, cómo va este tema, mientras tanto, ahí está el reporte, amigos, tengan precaución, estamos grabando esto el día 20, pero la parte más fuerte llegará el 22 de abril, como quiera de una vez, pues, ya para que estén listos con este tema, de hecho, las autoridades de estos estados han estado también diciendo que en caso de que haya alerta de tornado, te resguardes, sin importar si, bueno, pues, ahorita es el aislamiento y que es la, todo eso, bueno, o te olvidas un ratito de esas medidas y te, te resguardas, obviamente, bueno, tratas de mantenerlas hasta donde sea posible y esas cosas, no, obviamente, pero hay que resguardarse, sobre todo cuando hay una alerta de tornado, ya ven que de repente suena la alarma, suena la alerta, se avisa que hay potencial tornado en una zona, pues, en ese mismo momento hay que resguardarse, ¿no? Porque las condiciones están para que se forme este tipo de fenómenos, así que, bueno, pues, ahí, atención con eso, vamos entonces más adelante a otros reportes, hasta luego. ¡Gracias!